De hecho tenemos un gran equipo de trabajo funcionando en el caso y vamos avanzando poco a poco en un ambiente muy difícil porque pareciera que la intención aquí es hacer mucho ruido, mucha bulla para impedir que yo encuentre la verdad, eso es lo que parece. Entonces hay entrevistas de testigos, las amigas de cosas, periodistas que investigan, todos lo tiran a la palestra pública y por supuesto eso me contamina la investigación. No hay ningún policía ni ningún fiscal en el mundo que pueda trabajar en un ambiente lo huerto como este. Todo policía, todo fiscal le va a decir requiero sigilo, requiero confidencialidad. En su momento voy a hablar.